Rosita, vamos a la lupa de rojo ¿Sabes bien que soy casado y nunca te deje mentirás? Y si hasta hoy me has esperado, ¿pa' qué me vienes? ¿Cuándo te digas? No me vienes, no me vienes, ¿por qué no es eso? No me vienes, no me vienes, no me vienes, si ahora lo le quiero, de amor lo le quiero, no no se olvida Rosita, vamos juntos Y en donde espera yo te espero, mi muñequita, me vienes, 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 me vienes No me dejes a decir que no te quiera Porque era exceso lo que quería Tú me llevas este amor a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Me refiero a ti, viejón de vos No me refiero a ti, viejón de vos